Muy buenas, en este vídeo vamos a ver si Faker ha estado utilizando la skin que Riot ha creado en su honor, un drop especial que van a estar soltando este fin de semana y también el próximo por ver la LCS y también la promoción de skins que habrá para la próxima semana, así que vamos a ello. Primero vamos a hablar acerca de Faker, que como ya sabéis, Riot le hizo esta skin en su homenaje, que bueno. Realmente el precio ha sido de 500 dólares y había levantado muchísima polémica. De hecho mucha gente ya comenta que esto realmente no es un homenaje para Faker, sino que es para que Riot se aproveche de toda su comunidad. Pues bien, ya os adelanto que Faker ni siquiera se ha molestado en utilizar la skin una sola vez. Y de hecho vamos a ver lo que comenta en la entrevista. Lo primero, le preguntan ¿por qué no has utilizado tu skin de Ari Half of Legends? Él comenta, me estaba concentrando en el juego y nunca antes había utilizado una skin, así que no estoy acostumbrado. Es por eso por lo que no he pensado en utilizarlo, pero espero que a los fans les guste mucho. Por aquí ya comentan que esta tiene que ser la peor pesadilla de Riot. Su indiscutible mejor jugador profesional nunca utiliza skins. Y eso tiene que afectar a un amplio porcentaje de la base de jugadores, para que también solo usen skins base. Y es que es bastante curioso que justamente el jugador más valorado de un juego precisamente no utiliza las skins, que es la mayor fuente de ingresos de la empresa. Faker no utiliza las skins porque pueden cambiar las animaciones y cómo te sientes con tu propio campeón. Por lo que es mucho más simple utilizar la skin base. Por aquí alguien comenta que sigo creyendo que Ari Half of Legends debería haber sido la skin base de Ari, pero utilizando simplemente las gafas de Faker. La verdad es que mala idea no habría sido, porque a fin de cuentas Faker no utiliza skins. Vamos a hablar ahora acerca de ese drop especial que van a estar soltando en la LCS. Aquí comentan que mires la LCS por las próximas dos semanas, para tener la oportunidad de ganar básicamente la skin de 500 dólares de Ari. Que como ya sabéis, si tú te compras este pack, automáticamente desbloqueas los 100 niveles, sin ni siquiera tener que jugar. Y solo lo van a hacer este fin de semana y también el próximo. Tened en cuenta que solamente de drop van a soltar uno por fin de semana. Así que bueno, obviamente las posibilidades de conseguir esta skin son muy reducidas. Por si a alguien le interesa ver los partidos, tenéis que venir aquí a lolesports.com y seleccionamos los partidos de la LCS que habrán este fin de semana y el próximo. Fin de semana que viene, pues tendríais estos cuatro. Tened en cuenta que en teoría van a estar soltando otro tipo de drops, mucho más a menudo. Como pueden ser cápsulas de los eSports y también, muy de vez en cuando, los cofres. Acordaros que solo será una skin de Ari de 500 dólares por fin de semana. Así que bueno, si te toca es básicamente como que hubieras ganado la lotería. Vamos ahora con la promoción de skins para próxima semana, que han sido filtradas por esta persona. Así que bueno, precio no se sabe, pero por lo menos se sabe las skins que tendrán la rebaja. Por aquí tenemos a Tran del Desguace, Irelia Orden del Loto, Timo Conejo, Sejuani Ginete de la Muerte, Draven Gladiador, una de mis skins favoritas para este campeón, Baka Alistar también está bastante chula, Shinzao Reinos Combatientes, Proyecto Fiora también de mis skins favoritas para la campeona, Azir Señor de los Muertos, Aurelion Sol Señor de la Ceniza, Cassiopeia Eterna, Jonia Flor Espiritual, skin que ponen por alguna razón muchísimo en rebajas, Gwen Monada de Cafetería, Singet Astronauta, Y por último tenemos Yasuo de la Profecía, que como ya sabéis esta skin había aparecido en la cinemática de este año. Como siempre las ofertas estarán disponibles desde el lunes día 24 de junio, más o menos sobre las 18 o 19 horas horario de España, hasta el día 1 de julio.